Esta es la singular decoración de la recámara donde dormía la promotora y coleccionista de arte popular Ruth Lechuga. Decorada con calacas y cráneos de diversos materiales que contrastaban con el rosa mexicano de las paredes, ese espacio íntimo expresaba la esencia de la cultura mexicana, la cual adoptó con cariño desde su llegada al país tras huir del nazismo en Austria. A diez años de su muerte, el Museo Franz Mayer le rinde un homenaje recreando su recámara y su vida como fotógrafa y amante de la cultura popular en la exposición El Cuarto Rosa, Vida y Muerte en el Arte Popular. La primera parte es el arte popular y la muerte en un contexto cultural ritual. Luego está la recreación del Cuarto Rosa y luego están las transformaciones del arte popular a través del tiempo que le tocó a Ruth ser testigo y de alguna manera su colección nos muestra cómo a través de José Guadalupe Posada los artistas populares empiezan también a tomar el tema de la muerte y esto se convierte en un espejo de la vida cotidiana. Y finalizamos con una parte muy lúdica que es los autorretratos de Ruth hechos por artesanos o arte popular que ella compraba, que es un médico, que eran un fotógrafo, que eran como parte de su vida. Uno de los elementos más llamativos es El Cuarto Rosa, que demuestra el amor que Ruth Lechuga sintió por lo mexicano y donde también guardaba secretos de su pasado. Cuando nos íbamos a traer las cosas, un armario que abría y cerraba y que yo no le daba mayor importancia. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que ahí estaban los recuerdos de Austria. La muestra también exhibe objetos personales y piezas que hacen referencia a la muerte o a su profesión como médico y fotógrafa. Obras que fueron elaboradas por artesanos que aún la recuerdan como una gran coleccionista. Estaba en un museo de acá de Artes e Industrias de México. Ahí fue donde yo la empecé a ver, a tratar. La doctora Lechuga estaba seguido, constantemente estaba en el museo. Entonces yo llegaba y entregaba mi trabajo al museo y ella ya escogió. Esa es una de las primeras que hice porque todavía carece de ciertos detalles. Y todos esos difuntitos yo hacía muchos médicos, inclusive con las tripas, colgando y así. La exposición se podrá visitar hasta el 25 de enero próximo en el Museo Franz Mayer. Con información e imágenes de Ávida Aventura, el Universal Televisión. Gracias. 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 Gracias.